Hola, acá estamos saliendo ya de la reunión que hemos sostenido con el Director General de Aguas. La situación que actualmente afecta a los regantes de la primera y segunda sección de la cuenca del río Huasco, es decir, al Valle del Tránsito y del Valle del Carmen, que representan cerca del 90% de los usuarios de la cuenca, es una situación muy crítica, porque a partir del 1 de septiembre al 31 de marzo, les corresponde que sus canales estén con agua. Sin embargo, a esta fecha, la Junta de Vigilancia mantiene esos canales de pequeños agricultores cerrados con cadenas, con candados, y no le entregan el agua a los usuarios, y es por eso que nos hemos reunido con el Director Regional de la DGA, para que pueda evaluar las alternativas que permitan a los regantes acceder al justo derecho que tienen de tener su agua para regar sus cultivos, para asegurar la agricultura del Valle, que es la principal fuente de abastecimiento alimentario en nuestra zona. Así es que esperamos que las acciones sean rápidas, oportunas, y que podamos solucionar esta situación tan crítica para los regantes de la primera y segunda sección del Valle del Huasco. Todo nuestro cariño, nuestra solidaridad, y estamos activos para acompañar una causa justa como la que ellos llevan adelante.